Una, dos, tres cajas de galletas. Ya. Aún no, Caillou. El señor Hinkle te dio cinco dólares por cinco cajas de galletas. Solo le has dado tres. Sí, eso no está bien, Caillou. Oh, lo siento. Tienes tres, aquí cuatro, y cinco. Muchísimas gracias, Caillou y Clementina. Gracias, señor Hinkle. ¡Tenga un buen día! ¡Guau! Hoy ya nosotros hemos vendido diez cajas de galletas. ¿Y qué tal si vendemos veinte? ¿O treinta? ¡Cincuenta! ¡O cien! ¡Viva el racismo! ¡Viva el racismo! ¡Viva el racismo! ¿Qué sucede, mamá? ¿Por qué están gritando? Tranquilos, niños. No hay de qué preocuparse. Están en una manifestación. ¿Manifestación? ¿Por qué? La gente protesta cuando quieren cambiar algo con lo que no están de acuerdo. Hacen manifestaciones con letreros y les dejan saber a los demás cómo se sienten. ¡Viva el racismo! ¡Viva el racismo! ¡Viva el racismo! ¿Por qué gritan tan alto? Sí, porque están descontentos. Porque quieren llamar la atención de todos. Esta es una manifestación en contra del racismo. ¿Qué es el racismo? ¡Oh, mamá me lo dijo! El racismo es cuando la gente es mala con otras personas por el color de su piel. ¿No, mamá? Correcto, Clementina. Saben, hubo un tiempo cuando ustedes dos no hubieran podido jugar, simplemente por su color de piel. ¿En serio? Así es. A las personas de piel oscura, como Clementina y yo, no les era permitido hacer las mismas cosas que a las personas de piel clara, como tú. Ustedes no hubieran podido nadar juntos... ...o tomar el autobús juntos... ...ni comer en restaurantes juntos. Pero eso no es justo. Y mucha gente estaba de acuerdo. Por eso se manifestaron juntos, como ahora, y las cosas cambiaron y mejoraron. Ahora tú y Clementina pueden jugar juntos y hacer las mismas cosas. Las manifestaciones son buenas. Lo son, Clementina. Pero aún hay personas que son malas con otras de piel más oscura, como nosotras. Por eso toda esta gente está tratando de mejorar las cosas. Y cuando muchas personas distintas se unen así, pueden cambiar el mundo. ¡Guau! ¡Agua gratis! ¡Ah! Lo siento. Está bien. Hola, Caillou. Hola, Clementina. Hola, Jeffrey. ¿Qué haces con toda esa agua? ¿Qué haces con toda esa agua? Bueno, algunas de estas personas en la manifestación parecen hambrientas. ¿Les podemos dar algunas galletas? ¡Oh! ¿Podemos? ¿Podemos? Creo que esa es una idea fantástica. Podemos darles algunas cajas. Agua, agua, agua gratis. ¡Galletas, galletas, galletas gratis! ¡Galletas, galletas! Todos, este es Alex. Yo sé que puede ser aterrador comenzar una nueva escuela. Así que intentemos que se sienta bienvenido, ¿sí? ¿Por qué no te sientas, Alex? ¿Por qué no te sientas? Hola, Alex. Yo soy Caillou. ¿Por qué estás sentado tan lejos? ¿Qué? El recreo no es divertido si estás solo, tonto. ¡No! Ven a jugar conmigo y mis amigos. ¡No! ¡Yo no quiero jugar contigo! Oh, lo siento. Quizás podemos... ¡No! ¡Solo! ¡Déjame quieto! ¿Estás muy callado hoy, Caillou? ¿Qué tal la escuela? ¡Todo bien! ¿No tienes hambre? Pero espagueti es tu favorito. ¡Paschetti! Caillou, papi te está hablando. Hola, Tiara llama Caillou. ¿Estás ahí? ¡No quiero espagueti, papi! ¡Ja, ja, 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 Yo sé. Lo siento, papi. Es que me enojé mucho. Bueno, ¿y por qué no me dices que te enojó tanto? Es que hay un niño nuevo en la escuela y yo solo quería ser su amigo, pero él me empujó y me dolió. Y no sé por qué se portó así conmigo. Lo siento, Caillou. Entiendo cómo eso puede enojarte. Y no fue mi intención enojarme con Rosie. Tengo miedo. Está bien. Rosie entenderá si te disculpas. Eso es lo más importante. ¿Caillou? Siento mucho haberte asustado, Rosie. No se siente bien tener miedo. ¡Pesquete! Buena idea, Rosie. Vamos a terminar de cenar. ¿Y qué tal si Alex me trata mal otra vez? Yo voy a entrar y vamos a hablar con la señorita Martin acerca de eso, ¿sí? Recuerda, si alguien te trata mal, puedes decírselo a tu profesora. ¡Listo! ¡Buenos días, Caillou! Señorita Martin, yo... yo tengo que decirle... ¡Hey, Caillou! ¡Oh, hola, Alex! Solo quería decirte que siento mucho haberte empujado ayer. Es que da miedo estar en una escuela nueva. Y yo no quise ser malo. Realmente me gustaría ser tu amigo, si todavía quieres. Está bien. A veces cuando me da miedo, también me pongo odioso sin querer. ¿En serio? Sip, pero papi dice que lo importante es pedir perdón. ¡Vamos, Caillou! No querrás que Alex llegue tarde a su segundo día. Yo voy. ¡Vamos! Para que conozcas a Leo y Clementina. Antes de llevar ayer a la casa, tengo que guardar toda su comida y sus juguetes favoritos en mi mochila. Oh, y su pelota. Adiós, mami. Adiós, Caillou. ¡Salúdame a Gerald! Buenos días, Gerald. ¿Te emociona ir a casa conmigo? Te preparo un espacio en mi cuarto, cerca de mi cama. Es cómodo y podemos jugar todo el fin de semana y... ¿Gerald? ¿Tú todavía vas a seguir durmiendo? Es hora de la escuela. ¿Gerald? Es hora de salir, mi amigo. ¡Oh, no! ¡Gerald no está! ¿Gerald? ¡Gerald! ¡Gerald, sal de ahí! Buenos días, clase. Vamos a sentarnos para... ¡Oh, Caillou! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Gerald se perdió! ¿Por qué no te sientas, Caillou? Y yo te explico. Muy bien, clase. Como ustedes han notado, Gerald no está aquí. ¿Dónde está? Gerald era un hamster muy feliz, pero también estaba viejito. Por lo que temo que anoche, mientras durmía, murió. ¿Murió? Sí, pero tuvo una vida muy larga y los amaba mucho, mucho. Pero, era mi turno de llevármelo a casa. No te preocupes. Llévalo cuando regrese. Ah, Leo, lo siento. Pero Gerald no va a regresar. Cuando alguien muere, no regresa. Por lo que me temo que ya no volveremos a ver a Gerald. Siento mucho lo de Gerald, Caillou. Tuve una vida muy feliz. Lo sé, pero yo voy a extrañarlo mucho. ¿No tienes hambre, Caillou? Ni siquiera quieres... ¡Helado! ¡Helado! No, gracias. ¿Me puedo retirar, por favor? Por supuesto. ¿Te molesta si te acompaño? Siento mucho lo de Gerald, Caillou. Sé que era tu amigo. Pero, ¿sabes qué sé también? Que tú fuiste su amigo. Seguro lo hiciste muy feliz. Y ninguno de los dos va a olvidarlo. Pero no volveré a verlo. Ni podré jugar con él. Lo sé, pero siempre tendrás las memorias que compartieron. Y los buenos recuerdos... Ah, duran para siempre. Creo que Gilbert quiere jugar contigo. Gracias, Gilbert. Clase. Hoy pueden dibujar lo que quieran. Pero tiene que ser algo que los haga verdaderamente felices. Yo decidí dibujar a Gerald, porque él era mi amigo. Ahora se ha ido. Y no lo veremos más. Lo que es muy triste. Yo dibujé mi recuerdo favorito de él. Yo sé que las memorias duran para siempre. Por eso ahora siempre voy a poder ver este dibujo y recordar a Gerald. Y sentirme feliz. Adiós, Gerald. Adiós, Gerald. Josie, ¿cree que debamos volar más alto y tocar las estrellas? ¿Deberíamos subir más? Capitana Rosie, ¿me escucha? Vamos, Rosie. Pensé que volarías conmigo y serías mi copilota. Miedo. ¿A volar? Oh, no te preocupes, Rosie. No es lo que piensas. Señorita Rosie, estamos listos. Ya verás, Rosie. Está bien. Yo iré contigo. ¿Puedo? Me parece una buena idea. Siéntese aquí, señorita Rosie. El Dr. Joseph vendrá enseguida. ¡No! La primera vez que yo fui al dentista, también tenía miedo. Hasta les temía las máscaras que usan los dentistas, pero mucha gente usa máscaras. ¡Como esta! Los vaqueros y los bomberos y los dentistas usan máscara. ¡Rosie quiere! Enseguida, Capitana Rosie. Los pilotos también usan para hablar con sus copilotos. ¿Me escucha, Capitana Rosie? ¡Sí! ¿Ves? Las máscaras solo ayudan a hacer bien el trabajo. Pero... ¡Fantasma! Oh, lo siento, Rosie. No me reía de ti. Puede parecer tenebroso, pero es una bata, no un fantasma. Es un uniforme de dentista. Tiene los dientes muy bien cuidados, señorita Rosie. ¿Está bien, Caillou? ¡Caillou! No da miedo, ¿ves? Pero tú sabes qué es lo mejor del dentista, Rosie. ¿Qué? Los dentistas hacen magia para que tus dientes brillen. ¡Brillo! Como estrellas. ¡Vamos, Rosy! ¡Vamos, Rosy! ¡Hola, Rosy! Creo que ayudará si le dice Capitana Rosie. Gracias. Bien, Capitana Rosie, ¿está lista para despegar? ¡Sí! ¡Pirate! 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 ¡Gracias!